La Semana Santa de Estepona empieza a oler a cera... ...y son muchas las actividades que se van a desarrollar... ...a través de la agrupación de cofradías... ...y las hermandades de penitencia. Hasta el día 24 de marzo se puede visitar aquí... ...en la Casa de las Tejerinas... ...la exposición de enseres de las tres hermandades de penitencia... ...y de la agrupación de cofradías de Estepona. Esta exposición de enseres está considerada... ...de alto interés sociocultural... ...muy completa para conocer páginas... ...del pasado, presente y también futuro de la Semana Santa. En una sala, la música de las agrupaciones... ...y de bandas de cornetas y tambores es la protagonista. Ahora mismo estamos aquí en la... ...es una sala que se ha dedicado a la música... ...tan importante en nuestros desfiles profesionales ¿no? Entonces la Veracruz ha aportado, el cautivo ha aportado... ...el amor ha aportado de cuando tenía la banda... ...y hay partituras, hay muchos, muchos detalles... ...que son muy interesantes. En el patio central nos encontramos con la dedicatoria... ...a los jóvenes cofrades y otros enseres... ...como Arbotantes y Palio. En el patio central la exposición este año... ...está dedicada a la juventud cofrade... ...entonces después cuando toméis imágenes... ...y van a ver que hay unos jóvenes cofrades... ...que nos están recibiendo ¿no?... ...el futuro de las hermandades al igual que todo... ...está en nuestra juventud ¿no?... ...entonces un poco invitarlos a que vengan... ...vean lo que... ...pero no puedes mostrar a la juventud... ...le tienes que mostrar el pasado... ...el presente y el futuro. En la parte superior de la Casa de las Tejerinas... ...hay varios espacios de interés... ...divididos en tres salas. Hay tres salas... ...en las cuales vamos a encontrar... ...el pasado de nuestras hermandades... ...que de una riqueza excepcional... ...gracias a Dios tenemos... ...se han guardado no todo lo que... ...lo que se hubiera querido ¿no?... ...pero hay muchos documentos... ...muchos detalles muy importantes... ...de nuestro pasado... ...tenemos el presente... ...que son por decirte... ...podemos ver los faroles del cautivo... ...que van en procesión, están aquí... ...hay muchas muchas cosas... ...de las que procesionan en nuestra Semana Santa... ...y luego el futuro... ...ahí podéis ver proyectos de ejecución... ...de estandartes... ...que están haciendo artistas de renombre... ...que están trabajando... ...para que la próxima Semana Santa... ...lo van a ver en nuestras calles... ...y están ahí esos bocetos ¿no?... ...y la galería en torno al patio... ...se dedica también... ...a carteles y cuadros originales... ...de la Semana Santa. ...las dos galerías alrededor del patio... ...la primera es una selección... ...de cuadros de Semana Santa... ...o de perdón... ...de carteles de Semana Santa... ...que se han seleccionado un poco... ...porque eran llamativos... ...siguiendo años alternativos... ...desde los más antiguos... ...hasta los más modernos... ...y luego también tenemos... ...en la parte de arriba... ...es muy interesante... ...porque tenemos... ...cuadros originales de pintores... ...que dieron lugar a carteles de Semana Santa... ...entonces se puede ver la obra del artista... ...que hizo esa pintura... ...y el cartel de Semana Santa. Una comitiva municipal... ...encabezada por el alcalde de la ciudad... ...junto a miembros de las hermandades... ...visitaron esta exposición... ...José María García señaló... ...que el valor de la Semana Santa Esteponera... ...va creciendo... ...como se comprobará... ...con las novedades de este año. Esta es una exposición... ...que no se puede perder... ...ningún esteponero... ...así que desde ahora les digo... ...y les pido a todos... ...que se acerquen a la Plaza de las Flores... ...que durante dos semanas... ...va a estar expuesto... ...es una especie de resumen... ...de lo que es la Semana Santa... ...cada hermandad y la agrupación... ...ha aportado en series muy importantes... ...y con ello... ...y una serie de fotografías y de lienzos... ...se ha conformado esta exposición... ...que es realmente interesante... ...pero lo más interesante... ...es que ya tenemos aquí la Semana Santa... ...una nueva Semana Santa... ...que es nueva... ...porque además va a haber novedades importantes... ...como las hermandades... ...van a ir dando a conocer... ...en los próximos días... ...en las próximas semanas... ...y mi presencia en este acto... ...es como siempre para agradecer... ...a todas las hermandades... ...a todos los hermanos... ...a todas las confradías... ...a la propia agrupación... ...el esfuerzo que hacen durante todo el año... ...para que Estepona pueda lucir... ...esa Semana Santa... ...de la que estamos tan orgullosos". Se han realizado varios agradecimientos... ...con la entrega de una reproducción... ...del cartel oficial de la Semana Santa... ...uno a la empresa patrocinadora... ...de esta exposición... ...que recogió José Manuel Montes Torres... ...de H2Sol... ...igualmente fueron homenajeados... ...cinco fotógrafos... ...que han seleccionado fotos... ...de los recorridos procesionales... ...por las calles de Estepona... ...son Lorenzo Garrido... ...Juan Zotano, Ana Cedeño... ...Manolo Parra y Miguel Escarcena... ...por otro lado... ...el concejal de Patrimonio Histórico... ...José María Guerrero... ...recogió otro reconocimiento... ...y los representantes... ...de las Juventudes Cofrades... ...de la Hermandad del Santo Cristo de la Veracruz... ...y Virgen de los Dolores... ...Santísimo Cristo del Amor... ...y Nuestra Señora de la Esperanza... ...y Nuestro Padre Jesús Cautivo... ...y María Santísima de la Salud.